¡Hola libertásticos! ¿Cómo están? Mi nombre es Sofía y yo Ruth y les llamamos Las Libertásticas Haciendo empezar este video, den like, suscríbanse, comentar con tu boca en el canal Proceda el campanito de notificaciones para que nunca te pierdas los videos Y denle like, 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 suscríbanse el video Abriendo Turfos, miren cuantos hay, así que vamos a empezar Bueno, aquí tenemos seis Dorbos Tres las abré Ruth y tres las abro yo Así que vamos a empezar a abrir Uno, dos, tres ¡¿Qué es eso?! ¡Me tocó un cat! Ay, qué lindo, pero ya va no ¡Bambi! ¡Mira, me tocó un mawipájaro! ¡Ay, sí! ¡Mawipájaro! ¡Mawipájaro! Déjame ponerla aquí Vamos a ponerlos aquí, los que ya me vamos a abrir ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ya va a ver este! Uno, dos y... ¡Ay, Sofía, cuida! ¡Mira! ¡Es el de rey! ¡Ay, sí! ¡Es el de Frozen! ¡Ay, el de Frozen! ¡El renito! ¡Daisy! ¡Miren a Daisy! ¡Ay, qué bella! ¡Y ahora estamos Daisy! ¿Ya tienes a tu tía de Daisy ahí? ¡Ah! ¡Sí! ¡Y el último! ¡Dora Bull! ¡Del día de hoy! ¡Una, dos y! ¡Veamos! ¡Aaah! ¡Para verlos! ¡Para verlos! ¡Wauskis! ¡Hiciste tu popo peleo! No, ese no es el... Creo que es el gusanito de Alicia en el País de las Maravillas Igual revísalo en... ¡Wauskis! ¡Hiciste tu popo peleo! ¡No, voy a ver! ¡No hiciste tu popo peleo anoche! ¡Ah, sí! ¡Yo pensé que era hiciste! ¡No, fue que no lo hizo! Vamos a ver si hay alguno raro Súper raro Yo creo que el de Maui sí es... Creo que lo vi como escrachado ¡Ultra raro! Para ver ¡Ultra raro! Enséñaselo aquí a los libertásticos Miren, aquí está Maui Que miren, me tocó de brillitos Entonces por acá dice ¡Ultra raro! Pero presteme, Maui, por acá Si no lo van a ver los libertásticos ¡Es acá, es acá! Sí, pero es que vamos a que vean acá Acá está, mira Común Son el circulito blanco Raro El verde Ultra raro Edición limitada y edición especial Miren, miren Rui ya lo consiguió por acá Y miren, ¿ves? Aquí está Maui Alcón Oye, ¿para qué esto se pone común? Para ver Cristo El mío es común Número 42 Osito de Peter Pan Vamos a ver El osito de Peter Pan Es común Vamos a ver Vamos a ver Es nada Pero es un... Es común Sí, aquí está Es la número 53 Es común Es común también Sí Y el huevito Que me teco No, búcalo en Alicia de la País de las Maravillas Ultra raro también ¿Ultra raro? Sí Para ver El ros está Buscan para verlo Esta la repetida es En Alicia de la País de las Maravillas Esta es rara Es rara Sí Ella es un poco rara Vamos a ver Vamos a ver Pinocho Aquí está Alicia en el País de las Maravillas Es verde ¿El verde era qué? Era raro Era raro Raro Y entonces vamos a enseñarlos a todos Miren Ay, pero está demasiado bello Están bellísimos todos Me encantan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que les haya gustado mucho este video Y si fue así ¡Dale muchos likes! ¡Los bebemos amamos! ¡Mua! ¡Gracias!